Si estás sin novio, este, este es tu momento, te lo consigues, ponte rojo, eso es. Que levante la mano, que levante la mano, a que no tenga novio, que levante la mano, a que no tenga novio, porque voy a escoger. Ando buscando una chica a la que no tenga novio, que levante la mano, como no soy exigente con la coiseta, presente de una vez nos casamos, quiero que sepan que tengo calidad y talento para ser buen marido, que para el beso y abrazo para ser buen papacho, yo ya estoy muy cumplido, que para el beso y abrazo para ser buen papacho, yo ya estoy muy cumplido. Que levante la mano, que levante la mano, a que no tenga novio, que levante la mano, a que no tenga novio, porque voy a escoger. Ando buscando una chica a la que no tenga novio, que levante la mano, como no soy exigente con la coiseta, presente de una vez nos casamos, quiero que sepan que tengo calidad y talento para ser buen marido, que para el beso y abrazo para ser buen papacho, yo ya estoy muy cumplido, que para el beso y abrazo para ser buen papacho, yo ya estoy muy cumplido. Que levante la mano, que levante la mano, a que no tenga novio, que levante la mano, que levante la mano, a que no tenga novio, porque voy a escoger. Que levante la mano, 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 que levante la mano ¡A ver con las maritos para arriba! ¡Ahí va! ¡Sabrosón! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡A que no tenga novio! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡A que no tenga novio porque voy a escoger! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡A que no tenga novio! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡A que no tenga novio porque voy a escoger! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡A que no tenga novio! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡A que no tenga novio porque voy a escoger! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡A que no tenga novio! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! Tenga novio, tenga novio porque voy a escoger